Un terrible accidente se registró la tarde de este martes en las carreteras del estado de Veracruz. Hasta el momento suman seis personas sin vidas y calcinadas, luego de registrarse una fuerte carambola en la autopista Nuevo Tiapa-Cosolacaque, a la altura de la caseta de cobro de Sayula de Alemán, en el sur de Veracruz. La carambola se registró de un primer accidente que se originó en la carretera Cayucan-Cosolacaque, así lo confirmó el enlace regional de protección civil en la zona sur del estado. Comenta Capufa que estaban abanderando un accidente, ahí en el tramo 19 más 800 a Cayucan-Cosolacaque. En el abanderamiento se frena uno de los vehículos, un pointer, lo impacta un march, un Nissan March. Otro vehículo que venía atrás de ellos logra orillarse a un Nissan Sentra, pero del lado del carril de alta venía un Jetta y un Explorer, pero ya ellos lograron frenarse, pero el camión que venía atrás de ellos ya no alcanzó a frenar, los impactó y fue donde se inició el incendio. Las víctimas quedaron prensadas en los fierros retorcidos y no pudieron escapar del incendio en sus unidades. De acuerdo con testigos, se escuchaban los gritos al interior de los vehículos, pero fue imposible salvarlos. El lugar fue acordonado por personal de caminos y puentes federales, mientras se realizaban las maniobras para el levantamiento de las unidades y los cuerpos calcinados. Miles de automovilistas se quedaron varados por varias horas, esperando el desalojo de la autopista y poder continuar a sus destinos. Los nombres de las víctimas aún no se han podido identificar debido a que todo quedó carbonizado. Personal de protección civil logró el rescate de algunos cuerpos utilizando las quijadas de la vida. Para Presencia.mx, el diario digital de Veracruz, informó José Manuel Alor.